Queremos llegar ligero porque están haciendo los ventajones horribiles Nosotros tenemos que bajar por... ¡Claro, lo quitan! ¡Hola! Bueno, ya pasaron más o menos tres días desde esa tormenta que nos cogió por allá en carretera Ya estamos aquí en el hotel otra vez Hemos estado toda la semana dedicados a trabajar y también a descansar Y hoy sí nos vamos a ir a turistear Vamos a ir a un mirador que nos recomendaron mucho Desde donde se supone que se ve todo Villavicencio Y la vista en la noche es muy linda Al día siguiente visitamos el Centro Comercial Primavera Urbana Usualmente este tipo de lugares no nos llama mucho la atención Pero este promete tener un detalle muy especial Primera impresión, ya nos encontramos el primer acuario Yo nunca había visto un Centro Comercial con tanta naturaleza Sí, está bien bacano Tiene como unos senderos ecológicos por arriba Vamos a... Allí hay unos grafites también, muy bacanos Ay, vamos, vamos a mirar Oigan, pero es que hay hasta un puente acá, miren, es como todo un bosquecito Bueno, un nuevo día en Villavicencio Hoy nos vinimos otra vez a probar la carne a la llanera Porque la de Jopal no nos gustó, fuimos al lugar equivocado Ahora sí nos tomamos la tarea de preguntarle a alguien que es de acá Un lugar recomendado Y nos recomendó este restaurante que se llama El Cabestrero Vamos a ver qué tal Pinta muy bien Bueno, empezamos bien, ¿cierto? Sí Nos trajeron chipsitos de plátano con una salsita Vamos a ver qué vamos a pedir Bueno, finalmente nos pedimos una ubre y una mamuna A ver qué tal está el piquen No pica Y la carne, ¿qué tal? Pica Esta sí está blandita Esta sí no está hervuda Deliciosa Bueno, estamos saliendo de Villavicencio De este lugar donde nos quedamos ocho días Ahí está Dani Y nos vamos para San José de Guaviare Ayer llegamos como por la tardecita Y encontramos un lugar muy chévere para quedarnos Esto está que ven aquí Muy bonito Y vamos a irnos hoy a conocer los sitios turísticos que hay por aquí cerca Bueno, llegamos a nuestro primer destino Y son las pinturas rupestres Entonces uno llega aquí hasta casa Aquí paga la entrada y un guía lo lleva hasta allá Y ya les vamos a mostrar todo el recorrido La entrada tiene un precio de $10,000 pesos por persona Y al ser ustedes dos nomás La guianza tiene un precio de $30,000 pesos Bueno, el recorrido dura más o menos ahora 40, 2 horas Para ir hasta allá, hasta esa montañita Están la Botrohatros, que son las cuatro narices Que son estas ¿Dónde son ustedes? De Manizales ¿Cómo la conocen allá? Cuatro narices, furiora, talla X Culebra Yo he escuchado la talla X He escuchado la talla X Esa misma Entonces digamos, esta es como la segunda más venenoja por acá en esta zona O sea, esta que es la coral San José del Guaviare es la puerta de entrada a la selva amazónica Es por eso que a continuación nos verás rodeados de muchísima, pero muchísima naturaleza En la serranía La Lindosa tenemos incendios siempre Todos los años Este año también hubo incendios El año pasado Y quizás causan Quizás botar la colilla del cigarrillo O quizás las botellas que se tiran pues los rayos del sol y como el pasto seco Entonces pues por ahora decimos que este es uno quizás de los sobrevivientes Y por fin, después de una buena escalada aparecen frente a nosotros las pinturas rupestres Y por fin, después de otro día se manejan como bastante teoría Lo que intentamos hacer acá es viajar al pasado El panel representa una forma de como ellos podrían subir Sí, que está a la parte de allá Se miran especies de escaleras y personas subiendo por ellos después puede ser que en ese tiempo pues ellos fabricaron sus escaleras con los propios medios de naturaleza y llegaron tan al otro ya dice también que pues antiguamente esto pudo ser mar entonces que el agua pues iba bajando y los pintaban de arriba hacia abajo y por eso es que de arriba están los dibujos como más dispersos y por lo que no tenían un equilibrio total en el agua y ya cuando todo eso estaba seco se podían parar en estas partes y pintaban hasta donde les estiraba el brasil digamos a la cabeza este flaco granote de ahí para abajo dirección así recto todo va a ser más como apeñuscado las imágenes de que hasta ahí es donde ellos alcanzaban estando ya todo seco ya tenían un equilibrio mejor y pintaban ya estando más brazón y para abajo pintado la otra es que antiguamente esto habían árboles así altos como esto está también denominado como abrigo rocoso que de hecho el arte rupestre siempre estaba cubierto por una formación así y lo buscan como para proteger el arte rupestre de la lluvia o los rayos del sol y todo eso como los pueden contactar para venir a este plan tan chévere pues acá también se maneja el tema de reservas como también con agencias hay bastantes agencias alcanzamos ya que los pueden llevar a bastantes recorridos bueno ahora andrey nos va a llevar a recargar energías a echarle comidita a la barriga porque ya está haciendo hambre al piste al buche como dice David porque ya siempre hace hambre después de esa caminadita mientras nos sirven el almuerzo vamos a ir a tratar de ver unas guacamayas que hay por acá ya las vi donde allá en ese árbol se ven rojitas bueno llegamos a la finca al retiro a conocer la puerta de orión tan pronto llegamos David se pegó tremenda con salida en la moto aquí parqueando lo que pasa es que había un poquito de arena y la moto se enterró ahí pues el peso me ganó se enterró entonces nos vamos a ir a conocer y que tal ha estado el turismo por aquí bueno pues ahora que ha habido que bueno de la pandemia para acá pues bajó mucho bajó mucho la pandemia encerró mucho mucho el turismo hay una costumbre a uno si ahí va a pegarlo otra vez ay míralo míralo eso es un tesoro es que lo vi ahí vídmelo harto vídmelo harto uy tan lindo qué bonito un diamante de acá el relé es muy escudo ahí está una melincueta pero ahí lejos ahí estamos repita por ahí yo le pongo por 8 metros llegamos a la famosa puerta de orión y acá es donde se donde se justamente se conectan con las estrellas de la que iluminan el espacio que le llaman la los tres rayes magos por ahí se conectan por el hueco de allá hay un mes del año donde vienen los astrólogos a a llevar el dato que genial don Julio tiene algo muy importante que decirles que nos visiten que esto es esto tiene mucha diversidad muchos sitios desde cuenta por el por el gallito de roca y otra y otros sitios muy muy agradables buena la atención porque ya nos dimos de cuenta que es que el turismo también ha beneficiado el departamento lo que pasa es que el meta sacan también unas ideas que que aquí en el departamento nos perjudica que no que esto está está lleno de de delincuencia y que es peligroso que muchas matanzas que filas porque en el próximo capítulo les contaremos más detalles sobre esta historia del meta entonces ahí se agudizó bastante el conflicto porque era la guerrilla a no dejarse sacar porque tenían un negocio muy lucrativo acá que era el narcotráfico esta es otra dimensión nos vamos a pasar este portal es algo divino o sea que vamos a pasar estamos pasando en este momento un portal hacia otra dimensión hacia otro planeta llegamos a otro planeta está muy bonito por acá el jaguar si lo quieren ver el jaguar arriba en el cuadro nos la hizo bien hecha una dinámica una dinámica una dinámica oiga como lo ven pues tan bromista que agachense calladitos bueno le dijo la mula el freno ay no 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 por favor bueno chicos hoy es nuestro último día en San José del Guaviare ya mañana nos vamos entonces nos vinimos a conocer el malecón a ver qué tal la vista desde acá y la verdad es que sí se ve muy chévere el río desde aquí nos vamos desde el museo del Guaviare que nos acabó el paseo cierto mi amor si claro que lo sé siempre lloro yo lloro internamente cada que nos vamos del lugar porque todo está haciendo muy genial con los días demasiado lindos es muy especial nos faltaron muchos lugares por conocer acá en San José del Guaviare son demasiados y pues muy bonitos yo creo que con un mes acá en San José no alcanzamos a conocerlos todos o sea es demasiados lugares bonitos conocimos los principales y nos vamos muy contentos de este de esta región del país van a devolver por acá muy recomendada la la región entonces ya hoy nos vamos para Puerto Llena allá vamos a pasar una noche solamente estamos haciendo escala con los regalos de San José con los regalos de San José ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!